Hola, soy Javier Pombo, director de Innovación Educativa de la Fundación Compartir. Hoy en Notas de Pombo vamos a hablar de un tema fundamental, que es la atención educativa inclusiva a la población con discapacidad, para que estos tengan oportunidades de educarse en los entornos sociales adecuados. El Decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación pretende hacer realidad la atención educativa a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Se define como educación inclusiva aquella que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, en el cual se le garanticen los derechos humanos, los apoyos y ajustes requeridos en su proceso educativo a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan todas las barreras para que ellos accedan al sector educativo. Bajo esa premisa, se busca que se faciliten todos los ajustes y apoyos que requieran para garantizarles el derecho a una educación que sea inclusiva. La atención educativa de las personas con discapacidad se rige por los siguientes principios. El respeto de la dignidad inherente a la autonomía individual, es decir, que ellos tienen la libertad de tomar sus propias decisiones. Segundo, el respeto por la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad. Tercero, la participación en condiciones de igualdad y la inclusión plena dentro de la institución educativa. Cuarto, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana. Quinto, la igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres con discapacidad. Seis, la accesibilidad y el diseño universal. Y siete, el respeto por la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad a sus ritmos, contando con los apoyos y las altas expectativas de la comunidad educativa donde se encuentra el plantel. Para eso, el Ministerio determinó tres procesos fundamentales. Acceso, que involucra todos los procesos de movilización social para que haya difusión dentro de las comunidades, para que los niños que han sido excluidos del sistema educativo por su discapacidad obtengan un cupo. Adicionalmente, se les debe dar una bienvenida y desarrollar el plan individual de ajustes razonables o los PIAR. La permanencia. Involucra todas aquellas estrategias que favorecen la continuidad de la persona con discapacidad dentro del sistema educativo. Eso incluye el transporte escolar, la alimentación y acciones de seguimiento para cada uno de los niños. Calidad. Involucra los procesos que permiten que el estudiante logre los aprendizajes por cada grado y nivel educativo mediante el diseño e implementación de los PIAR. Con los ajustes razonables, como la flexibilización de las jornadas, la flexibilización curricular, la evaluación, los recursos físicos y tecnológicos y didácticos dentro de la cultura escolar. Es muy importante en este proceso articular a la familia y a las organizaciones de la sociedad civil para que tengamos una sociedad incluyente. Ojalá desde la educación inicial los niños con discapacidad puedan acceder al sistema para que se vayan articulando, se vayan adecuando y adicionalmente puedan socializar como uno más dentro del grupo en el cual pertenece. En esa medida, todos los colegios y el llamado es a que todos los rectores, todos los maestros y en general todos los ciudadanos nos pongamos de la mano, nos pongamos la mano en el corazón, aceptemos las diferencias y entendamos que el niño o el joven con discapacidad pues es un miembro más de la sociedad.